Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar esta pagina ya que te lo estaré dejando acá abajo en la descripción Hola, hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video para este canal Me salió un gallo, pero bueno, como pueden ver en el titulo de este video Hoy voy a hacer una especie de video reacción viendo este hack, este bug, este truco, como ustedes le quieran decir De como tener diamantes infinitos en Free Fire El video original lo podrán encontrar acá abajo en la descripción Pueden ver que, pues, a ver, yo no voy a hablar hasta que termine este video, yo no lo he visto Así que no sé que vaya a pasar en estos momentos Pueden ver que pega un comando que es New Order Diamonds Limited, no sé qué chingado dice Bueno, sí, la neta sí, un poquillo lo entiendo New Order Diamantes Ilimitados Para mi cuenta, no, mi cuenta Free, no sé cómo dice bien Pero pueden ver que, pero pueden ver que es algo Pues, no sé, vamos a ver, en estos momentos tiene 103 diamantes Así que si eres nuevo en este canal Te recomiendo al 100% que te suscribas y te dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido El video original lo podrán encontrar acá abajo en la descripción Por si alguien lo quiere ver, como lo dije anteriormente Así que pueden ver que está haciendo como este pequeño bug De buggear la tienda No sé cuánto voy a dilatar a este video Pero yo creo que es bastante corto Así que, pues, voy hasta el final para ver si realmente funciona Si veo que este video tiene muchos, muchos, muchos likes Petan el botón de likes Yo voy a comprobar este hack en mi cuenta personal Así que, no sé, ustedes, ustedes sabrán Si es que realmente quieren ver que compruebe este hack No sé exactamente lo que hizo este vato Me perdió un poco, me perdió un poco Lo que hizo Ay, no sé Pero pueden ver que en estos momentos está conectado a lo que es una VPN Es la Touch VPN Está grabando la pantalla Conectado a Touch VPN, ¿o qué? Está conectando a una VPN Para los que no saben qué es la VPN Se los voy a explicar en unos cuantos segundos La VPN es lo que hace es cambiar tu localidad Un ejemplo, si tú estás en México La VPN puede decir que tú estás en Estados Unidos Esto es referente a lo que es nuestra IP Así que pueden ver que está conectado a esta parte No sé exactamente lo que voy a hacer en estos momentos Yo creo que va a realizar lo que es el Free Fire En estos momentos se va a meter Pueden ver que se va a meter al Free Fire No sé si ya haciendo ese hack que hizo Nos van a dar los diamantes Yo no quiero hablar Porque estoy realmente, no sé Un poco hypeado De qué es lo que puede pasar Así que No sé si emocionarme No sé si no emocionarme No sé qué hacer Brother Brother Hey A ver Hey bro, 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 bro A ver, a ver Bro, bro, bro Tranquilo, bro No te me, no te maltea de bro Ya métete al Free No, por favor Dale en Facebook Logi para que te metas Directamente Ya Se está loggeando Va a iniciar directamente Al Free Fire Ya está el juego Ya te imaginas que tengo los diamantes Te imaginas que ya tenga los diamantes Te imaginas que ya los tenga No Ya tiene los diamantes Este tipo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Realmente no sé ¿Qué hizo? Tenía 103 diamantes Si no estoy mal Si no estoy mal Tenía 103 diamantes Alguien que me lo confirme Alguien que me confirme Realmente Si ese tenía los 103 diamantes Pero bueno Estoy flipando De que esto Este hack funciona Como les menciono Si dejan su buen like Yo voy a probar este hack No sé qué voy a hacer Si ya tiene todo Ya tiene realmente todo Así que veamos Que se va a comprar algo No sé Que se va a comprar Un personaje Eso es todo Brother Eso es todo Brother Pero bueno Hasta aquí Iré dejando este video Como les menciono Si petan el botón De likes Comparten este video Y todo aquel que está viendo Este video Se suscribe Yo voy a comprobar Este hack En mi cuenta Personal Así que Ustedes sabrán Si es que Realmente Quieren saberlo Como les menciono Este video Es bastante corto Así que Ahora sí Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.